Bueno, en este video tutorial les voy a mostrar la recolección de legna minor. Este estanque que tenemos aquí al frente se preparó con pequeños cubículos para la reproducción de la legna. Se hicieron en cubículos como de 8 metros por 3, 8 por 3. La planta se reproduce con NPK, con abono orgánico y con triple 15. Se le puede agregar también melaza. Ahora vamos a hacer la recolección para alimentar las cachamas. Como dije anteriormente en el anterior video, cuando se estaban realizando los cubículos, la planta legna minor es una planta acuática que tiene un 32% de proteína y que abrata los costos para la alimentación de los peces, en este caso de la cachama. Ahora le voy a hacer la recolección y vamos a ver en el otro estanque donde están las cachamas, porque este es exclusivo ahora para la reproducción de la legna. Ahora vamos a proceder a recoger la legna para agregarse, le echárselo a la laguna donde están las cachamas. Ahora vamos a proceder a recolección de las cachamas. Ahora vamos a proceder a recolección de las cachamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!